Por suerte rodeamos un partido esperado por el hincha de Sarmiento. Si bien la forma hizo que algunos estén temerosos de que no consigamos la victoria, pero en realidad fue un partido difícil en la primera etapa. Yo creo que el gol de Patria fue un llamado a atención en el primer tiempo. Y en el segundo, un error que le puede pasar a cualquiera, hace que el equipo se active a partir de ahí y tome un vuelo futbolístico que estamos acostumbrados a tenerlo. Y demuestra una vez más el carácter que se tiene para conseguir los resultados que nos permiten a nosotros transitar camino a la clasificación. Pero bueno, creo que ha sido un gran aprendizaje ese partido. de las cosas que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Así que, bueno, hoy viene un partido importante como crucero. Y creo que Sarmiento tiene que ser un partido inteligente. En la medida de las posibilidades vamos a armar un equipo competitivo con algunas pequeñas rotaciones. Y en caso de ser favorable y poder alcanzar ya numéricamente la clasificación, bueno, los últimos tres partidos, como lo señalaba días pasados, vamos a tratar de darle fútbol a algunos muchachos que no han tenido muchos minutos en esta temporada. Yo señalaba días anteriores que están difíciles todos los rivales, tanto de local como de visitante, porque el que está muy abajo necesita sumar puntos, porque en la rivalidad ese número de puntos es importante para mantener la categoría. Y los que están arriba, que estamos peleando para clasificar, necesitamos esos puntos para clasificar. Entonces, ahora, no solo que la localía o jugar de visitante pasa a ser secundario, sino que la necesidad de puntos y de resultados son importantes para tener un futuro inmediato mejor en cada uno de los equipos. Y bueno, hay una realidad que conspira contra el rendimiento de todos y la regularidad de los equipos, que es la seguidilla de partidos, que bien saben ustedes, que uno lo afronta con la mayor diligencia y la mayor aptitud posible, pero en realidad genera, más allá de estar saturado el jugador, no se termina de recuperar en su totalidad y hace de que esto tenga una merma. Y si sumamos lesiones y sumamos bajas a veces en el rendimiento, esto compira contra el juego que uno quiere hacer. Pero esta es una realidad para todos los equipos y en el marco de esta realidad tenemos que tratar de desempeñarnos lo mejor posible y es lo que estamos tratando de hacer. Así que nosotros, a nuestra gente, le agradecemos la paciencia que tiene, el acompañamiento que nos da. Y bueno, prueba de esto es que el equipo le retribuye a la gente haciendo inmensamente un sacrificio y tratando de todos los partidos de estar a la altura de las circunstancias y de regalarles cosas lindas como ocurrió este último partido, que es un triunfo que todos esperaban. Yo creo que la única variante va a ser la de Chalave en lugar de Villar, como interior o como enlace. Y Fede López mantendría el lugar ahí marcando punta izquierda y Matías Quiroga estaría trabajando la banda. Así que creo que esas son las variantes que se puede llegar a tener y el resto sería lo mismo. Y Fede López